En la cancha del Colegio Concepción San Pedro se enfrentaron por una nueva jornada del fútbol adicta el equipo local ante el combinado categoría sub 12 del colegio de Thomas Jefferson School. La escuadra local del Colegio Concepción San Pedro, dirigida por el profesor Daniel Vivanco, formó con Joaquín Llanos, Cristóbal Morales, Cristóbal Peñalosa, Nicolás Soto, Jean-Luc Sansour, Benjamín Uribe y Nicolás Seguel. En tanto, el equipo visitante, que vistió de color blanco, alineó con Jorge Rivera, Vicente Ortiz, Juan José Roca, Vicente Bastidas, Benjamín Gatica, Agustín Guajardo y Alonso Muñoz. El partido, que se jugó en dos tiempos de 20 minutos cada uno, inició con un trámite bastante parejo entre ambos conjuntos. Los dos equipos no se acercaban con mucho peligro al pórtico rival y cuando lo hicieron, los porteros respondieron sin dificultades. El primer gol llegó a los 10 minutos y fue para el colegio de Thomas Jefferson. Este fue el único tanto del primer tiempo con el que se fueron al descanso. En la segunda parte rápidamente reaccionó el cuadro local y a los 50 segundos de juego pudieron igualar el marcador. Luego, ambos equipos se fueron en busca del triunfo, pero fueron los visitantes quienes aumentaron la ventaja para quedar 3 a 1 con el marcador a favor. El colegio Concepción San Pedro marcó el segundo y pudo descontar, pero otra vez los visitantes sorprendieron en la cancha y convirtieron dos goles consecutivos para imponerse en el marcador. El resultado final indica que el colegio de Thomas Jefferson derrotó por 5 goles a 2 al colegio Concepción San Pedro. Estuvo buen el partido, con buenos resultados, aunque igual hubieron coches más o menos, algunos lesionados tal vez. ¿Y en lo futbolístico qué falta por mejorar, Cresto? Encuentro que faltan las marcas y pegarle al arco desde lejos. Vencieron a un buen rival, venía invicto con 7 partidos consecutivos, me imagino que los pone contentos también eso. Muy contentos porque le ganamos un buen equipo. Creo que jugamos bien y creo que esto nunca se había dado. Con garras ganamos, el míster nos apoya siempre, todos los apoderados que vienen a vernos y eso se pudo y ganamos. ¿Qué hay que mejorar entonces? Hay que mejorar la marca y los goles, pero los goles anduvieron bien hoy día. El resultado fue muy bueno, el otro equipo jugaba bastante sucio, nos pegaron un par de chuletas ahí, pero muy buenos resultados y los profes siempre apoyándonos. Bueno, el partido se jugó muy bien, los jugadores ponen garra y corazón en el campo de juego, que es lo que se debe hacer. Falta mejorar un poco de las marcas, que siempre hemos fallado en eso, pero en general lo futbolístico estuvo muy bien. El conjunto local del Concepción San Pedro logró igualar las acciones en el inicio del segundo tiempo, pero descoordinaciones en defensa y salidas rápidas del elenco visitante permitieron que el colegio de Thomas Jefferson asumiera la ventaja en el marcador. Fueron siete partidos los que alcanzaron a estar invictos y fue el cuadro que vistió de blanco quien pudo romper la favorable estadística. En San Pedro los chicos que fueron derrotados se lo tomaron con tranquilidad. Bueno, igual tenemos que seguir mejorando, pero siempre toca perder a alguien en un partido, así que relajado nomás y seguir mejorando. Aparte que tiene una buena cuenta de ahorros con siete partidos ya que han ganado consecutivos. Sí, y no, feliz igual porque hemos ganado hartos partidos, así que no es muy relajado. Tuvimos varios errores en la parte defensiva y en la ofensiva nos encontramos disparar al arco constantemente y no hacer daño al otro equipo. Venían de siete partidos invictos que le habían ganado dos y ahora les tocó caer contra el Thomas Jefferson. Sí, mi ex colegio. ¿Cómo se viene a esos partidos especiales? ¿Cómo se viene a ese tipo de partidos especiales? ¿Dónde fue tu ex colegio? Sí, igual, porque harto ex compañero. Pero nos tocó ver con ellos, la mala suerte. Sin duda un entretenido cotejo se vivió entre el colegio Concepción San Pedro y de Thomas Jefferson School. Encuentro que dejó contentos a los visitantes, con tarea pendiente al cuadro local que debe analizar esta derrota tras siete partidos sin caer.